Le comentamos que más de 4.000 firmas deben ser revisadas una por una para que se dé el siguiente paso para la autorización del plebiscito promovido por el Frente Estudiantil Mexicalense desde hace más de un año. El plebiscito para determinar una posible disminución a la tarifa del transporte público en Mexicali, proceso iniciado desde el año pasado por el Frente Estudiantil Mexicalense, se encuentra detenido. El problema radica en la validación de los datos recabados por los estudiantes, en el que se incluyen 4.000 rúbricas, números de credenciales de lector y fotografía de los que firmaron a favor de que se lleve a cabo la consulta ciudadana. Estamos atorados como Consejo Ciudadano, un servidor como presidente no he podido citar porque no tenemos el siguiente documento que sigue y eso a nosotros, a la parte ciudadana de este consejo, nos tiene atados de manos. Esperemos que se resuelva muy pronto para poder avanzar rápido. El secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paníagua, informó que los miembros del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Vecinal, creado en agosto pasado, solicitaron al Instituto Estatal Electoral copia certificada de toda la documentación que utilizaron para llevar a cabo el plebiscito. Este a su vez respondió que no están obligados a ello. Abundó que al ser un procedimiento jurídico con consecuencias de toda índole, no se deben dejar lagunas legales que pudieran dar pie a una impugnación. Por lo que estamos haciendo es validando las firmas una por una. Entonces tenemos personal dedicado a eso que lo está haciendo ahí, revisando todo el altero de hojas y tratando de encontrar la identidad de las personas, los números que se dice ahí de credenciales electorales y para mandarlas de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral. Ese es el estado que guarda la situación. Agregó que en la actualidad el Ayuntamiento de Mexicali no cuenta con la infraestructura requerida para realizar este tipo de procesos, a diferencia de los órganos electorales que solo se dedican a ello. Es el personal del Departamento Jurídico del municipio quienes llevan a cabo la revisión de todas y cada una de las firmas y documentación ya mencionada. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticiero Trevisa, Héctor Eduardo Padilla.